Ustedes pueden ver un auto espectacular gracias a Incruz y bueno, con muchas expectativas para que este año sea un año lleno de éxitos. ¿Sabes manejar? Sí, sí, ya estamos aprendiendo, falta tramitar un poco el brevet, pero ya está todo listo. Bueno, ¿cómo te sientes ya con tu propia movilidad, bueno, con todos los premios que has podido ganar en el mismo nivel? Contentísima, mira, mi primer auto ya es un auto cero kilómetro del año y bueno, agradecida. No tantos premios que he recibido los voy a aprovechar al máximo, tengo muchas becas, mis estudios totalmente pagados. Creo que este año para mí ha sido de muchas bendiciones, un año muy especial para mí, nunca lo voy a olvidar y por lo cual estoy muy agradecida también con Promociones Gloria por haberme formado durante tantos años y bueno, hacer que mi vida ahora cambie completamente. Bueno, Alexia, ya estás recogiendo todo lo que es parte de tus premios y esta vez le tocó a Audabol. Así es, estamos en la entrega oficial de los mil dólares que otorga Audabol, además de la beca completa para poder estudiar aquí en la universidad y una maestría. Bueno, coméntame, ¿puedes escoger cualquier carrera que ella quiera? Correcto, Alexia tiene la opción de seleccionar dentro de nuestras 21 carreras la que ella desee. Según nos ha manifestado y ha dicho ya públicamente, le interesa la ingeniería comercial, así que esperamos que sea una excelente ingeniera comercial dentro de cinco años. Y también Audabol está garantizando sus estudios de posgrado. De la misma forma, en nuestra amplia gama de maestrías, puede seleccionar la que ella desee. Bueno, ya la futura ingeniera comercial, como se dice todo, ya está seguro para lo que es tu casa. Así es, este mismo líder me trae bastantes beneficios, uno de ellos, puedes ver los estudios completos. Contentísima, por supuesto, muy agradecida con Audabol que sigue acompañando a Promociones Gloria en todos estos concursos de belleza que son muy importantes para nuestro país. Entonces, hacemos ya la entrega de, como se dice, el premio que ganó. Ya es de ella el premio.